María, resulta que ahora están los astrónomos asustados porque han descubierto una estrella que parpadea. ¿Y eso por qué? Pero no es que parpadee, es que está alineando el ojo a otra estrella macho, por atracción gravitatoria. Los corpos atraen, hembra macho, macho hembra, y varios, por el amor, ya sabes. Ay, qué buena la canción, la piedra que decía parpadeando, 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 parpadeando.